He dicho yo que debemos de buscar tener una línea dentro de las circunstancias buenas y malas que siempre dan a cada juego. En ese plano, pues, bastante tranquilo, confiando en que, gracias a Dios, se hizo un buen partido y ahora, pues, queda enfatizarnos y enmarcarnos en lo que se nos viene de la liga. ¿Un parámetro propio de este partido de los Verdes FC? Cuando cuenta que es un equipo de Belize, ¿no? Pero, ¿qué conclusiones se puede sacar? Siempre es importante. Mira, yo te aseguro que si nos hubiera dado un resultado negativo, aquí me crucifican hoy. O sea, es muy relativo. Yo siempre he dicho que el valor seguramente se lo tiene que dar uno por lo que es, por lo que inmuta, por lo que se lleva. Cada juego tiene sus cosas y sus circunstancias, su valor. Nosotros le damos plan y valor a todo. Indudablemente, era digno de poder iniciar bien esta competencia. Vamos ahí, ahora, pues, nos vamos a enmarcar a lo que se nos viene de la liga y, en Dios primero, mostrar una mejor cara. A veces te dicen que cuando se juega con equipos denominados más pequeños hay que liquidarlo. Y a él lo hizo matado. Ese es el plan, o es la línea que se tiene que manejar. Yo creo que uno en la vida tiene que ver a todos los rivales como enemigos, independientemente de la línea que se le puede etiquetar. En ese plan nosotros, pues, buscábamos el día de ayer ante este rival en su casa, con las circunstancias de su cancha, el clima, pues, tratar de hacer un buen juego. En línea general se hace muy importante y eso nos llena, seguramente, mucho optimismo de cara a lo que viene y vamos, vamos a seguir trabajando porque la línea es esa. Profe, referente al torneo internacional es distinto. ¿Cómo lo mira? Lo mira más competitivo esta Copa Centroamericana y, además, la seguiría de partidos como es en torneo internacional y en liga local. ¿Qué opinión tiene? Mira, seguramente creo que cada competencia tiene su pro, su contra, su valor. Yo creo que es una competencia importante en la cual está el equipo y en la cual debemos, dentro de la responsabilidad, darle todo el valor necesario. Seguramente que lo continuo que se viene en el juego nos hace muchas veces rotar, muchas veces compañeros lesionados, unos aparecen, otros no. Entonces, son circunstancias de la misma línea de juego por lo seguido que se da la competencia como tal. Entonces, estamos tranquilos. Yo creo que dentro de las componentes que tenemos como equipo, dentro de los compromisos que tenemos, es que todos debemos de buscar dar lo mejor en beneficio en Otagua y, por ende, buscar que el equipo tenga el protagonismo que deseamos. Profe, ¿considera que es un golpe de autoridad al que acaba de hacer el único equipo catracho que ganó en esta jornada? No, no, la verdad que no, Mayrena. Yo siento que se cumplió una tarea por la cual íbamos y de la cual pensábamos. Pues, independientemente del resultado, creo que lo que queríamos era un funcionamiento como equipo. Se pudo haber facilitado de acuerdo al resultado que se da, pero también hay cosas que mejorar. Yo creo que, si me das un plano, cuando vamos 3-0 ellos tienen una ocasión de gol, de una pelota que la tenemos nosotros controlada. Entonces, yo creo que esas son las circunstancias que uno muchas veces basa y quiere. Que el equipo logre tener una contundencia, una hegemonía, una línea de juego como queremos y vamos a apostar a eso. Nenrod, dando vuelta a la página este sábado ante el Benjamín de la Liga, que encabezado el ataque por una leyenda de Motagua, Roberto Moreira. Seguramente, yo creo que es un equipo bastante bueno, un equipo bastante bien dirigido, buenos jugadores. Vamos a una cancha donde la utilizamos como cancha local nosotros el turno pasado. Entonces, están todos los ingredientes dados para que se haga un buen juego, con las situaciones del caso que expone de Roberto. Y así seguramente con otra gente que por ahí pudo o tuvo un pasado azul. En ese punto nosotros le damos el valor necesario y vamos a esperar que nos recuperemos de la mejor manera y que nosotros podamos plasmar un buen juego. Nenrod, ¿cómo tomas los 3 goles de Agustín? ¿Es lo que esperas desde el goleador? Seguramente, creo que seguramente eso, Gerardo, porque al final de cuentas por eso se contrató, por eso ha estado en los últimos torneos con esa línea. Entonces, eso queremos. También queremos, bueno, que por decir que se dé una cuota más grande de Iván, que ayer también tiene un gol. El mismo Campana, Roches, que sean gente que nos anunten y que nos den esa tranquilidad y a la vez también que tengamos la firmeza en las partes de atrás. Entonces, yo creo que todos los elementos que tenemos, el equipo busca mantener una línea muy fuerte de trabajo, de conjunción y en eso vamos a trabajar día a día. Profesor, ¿qué tanto le va a pesar la ausencia de Jonathan Mejía? Bueno, Jonathan Núñez, un futbolista que venía bastante en proyección y el tema de Licona, ¿no? Que todavía está ahí, ¿qué sucede con Licona realmente en el interno de Motagua? Yo soy de Neboguiti con Licona o esos aleros de él, está bien. No, mira, yo siempre digo, te lo digo hasta el día de hoy, para mí Licona es un tipo muy positivo, muy importante para el equipo. En el plano personal yo hablé con él una vez iniciando el torneo y le dije entre lo que quería y todo, junto a él, junto a Roger y Facuse, que la idea mía era ir rotando y teniendo un poco más variedad en relación del segundo portero. En este caso, pues a él le tocó no estar en estos dos juegos y ha estado ahí, seguramente va a sumar. Si Licona llegara a salir del equipo ya sería una decisión más de Licona, de él. Pues nosotros contamos con él y en eso queremos. Y de Jonathan seguramente que sí, es un jugador muy importante, que uno le tiene un gran cariño porque lo ha visto cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando. Y en este inicio del torneo que le haya sucedido esto es complicado, pero bueno, son situaciones del juego. Ojalá Dios primero logre tener una buena operación y una buena evolución para tenerlo pronto dentro de las canchas. ¿Qué está diciendo Willy Becas? Willy Becas, ¿qué pasa con Willy Becas? ¿Ya está fuera de los aguas? No, mira, Willy cuando terminó el torneo, yo hablé con él y con la persona que lo maneja y le pregunté cuál era, iba a ser su línea, si iba a seguir en el equipo, no, porque yo tenía que darle forma. Ellos de antemano me dijeron que estaban negociando y que tenían una opción muy fuerte para fuera del país. Ahora, hoy nos hemos dado cuenta, Niel Roque, que Rubieres que inició titular, ¿va a mantener a Johnny en el paso titular? Bueno, vamos a tenerlo ahí y vamos a ir rotando con el caso de Facusté. ¿Vos me decís para el próximo juego? Sí. Es una opción, es una opción, es una opción fuerte. Vamos a ir viendo cómo se van dando la cara. El portero tal vez tiene menos desgaste en consideración de cansancio en relación a los otros. Pero también nuestra idea es que el segundo portero, sea Licona o sea Facusté, también tenga participación, entonces le vamos a ir dando. Nosotros el torneo pasado hicimos las rotaciones y creo que no fue bien, entonces no creo que sea un punto muy en discusión en relación a lo que hemos venido trabajando. ¿O sea que el fin de semana veremos rotaciones en todas las líneas de Motagua o va a mantener el mismo equipo que mostró ayer ante el verde? Vamos a ver, mira, nosotros venimos ahora, vamos a entrenar por la tarde, vamos a hacer algo liviano, porque solo tenemos el día de hoy y así tenemos el día de mañana, algo muy liviano previo al juego. Y vamos a ver cómo evoluciona, vienen un par de compañeros con golpes leves, pero también de acuerdo a eso seguramente pueda haber alguna variante. Pero independientemente de quien pueda entrar o salir, yo creo que la idea de Motagua es que el equipo sea protagonista con el once que pueda iniciar. ¿Quiénes son esos nombres que dice usted, profe, que vienen con esos golpes? ¿Son dudas o podrán estar titulando? Lo que ayer salieron, Ricky, por ahí Jason, Iván se presentó con una situación medio incómoda ahí, Aumendi con un problema medio estomacal. Son situaciones leves, pero hay que ver cómo va a ser la evolución, entonces vamos a ver. La última de mi parte, profe, referente que habló de la posible salida de Licona, seguiría de partidos, ahí está el portero de la selección nacional, Buva López. ¿Le gustaría tenerlo en el plantel? Yo no le he dicho la salida de Licona, eso dijeron ustedes. Yo les dije que si Licona llegara a él a decidir salir, ya es una decisión de él. Para mí, él sigue estando en el equipo, es un jugador importante, se lo he hecho ver personalmente por teléfono, ya ahí tendría que ser una situación de él. Lo de López, quién no quisiera tener a López dentro de un equipo en la Liga Nacional, pero ya ese tema no es tanto competencia de uno, porque para mí estamos los tres porteros y vamos a fortalecernos con ellos. ¿Se cierra los fichajes, Mirro, ya con lo que hay, o hay posibilidad de un medio campista por lo ayudando? Ahí, eso sí, estamos viendo esa posibilidad y estamos trabajando en ella, no es de ahora, desde la elección de Jonathan estamos trabajando. Ya hay una luz verde de parte de la directiva y estamos barajando nombres y vamos a ver en el transcurso de los días que se nos dé. ¿Es un hombre local o el transcurso? Es un jugador que está en el ámbito local, es un jugador que está en el ámbito local y ya hemos más o menos acercado a él y vamos a ver en las próximas horas cómo se dan las cosas. ¿Royer Sander líder? ¿Quién? ¿Royer Sander? No, Sander, Sander tiene contacto con vida, no, tiene como 20 años ahí, tienen 20 años, no, 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 eso es, sí, tiene como 20 años, esos jugadores los contratan por mucho tiempo. No, 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 es un jugador ahí que está, ¿entendés? Es un jugador que seguramente cuando ya tengan un nombre o ya tengamos ya finiquitado, ustedes se van a dar cuenta que es un jugador que tiene un nombre dentro del país, sí, tiene experiencia, han dado equipos pequeños. ¿Es un jugador de inmediato? No, 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 es un jugador de inmediato. ¿Profe, para ir cerrando el tema del Icona, o sea que posiblemente es una convocatoria el fin de semana para apagar esa cortina de humo? No, 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 esa no es cortina de humo, yo no sé dónde lo han puesto, sucede, no, él tiene opciones, puede ser, o de plano puede hacer que no. No, 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 mira Maylena, yo te lo digo sinceramente, yo siempre les he dicho y trato de ser claro con los jugadores, yo fui jugador y a mí siempre me ha gustado hablar con la verdad, yo siempre a ellos les dije que mi idea era esa, la sigo manteniendo, seguimos apostando a eso, entonces no, el jugador que en Otagua esté, porque nosotros hemos decidido hasta hoy, está porque nosotros queremos que esté. Entonces en ese plano, si nosotros hubiéramos pensado desde un principio, en el caso de él, de Licona, que se fuera, creyendo que nosotros hubiéramos sido los primeros en haberle dicho a Licona, gracias, nos ocupamos, vamos a otra línea, pero él está ahí y puede ser un opción. Puede ser Jacques Batiste, que no quiere decir en Olimpia. El castellano no vino, que era el representante, no. No, es que mira, estos jugadores hasta que no salgan del equipo, no, hasta que no salgan del equipo uno puede dar nombre, pero este juega, este juega y seguramente ustedes lo han de tener ahí, lo que pasa es que no le podemos dar más primicia, porque nos van a encarecer la contratación. Profe, Ninro, venida. Muchas gracias.